...en conjunto también y apoyado también por la CEGIA, lo que fue lo que ocurrió aquí en particular. Estamos en el Metro Unión Latinoamericana, donde justamente un grupo de encapuchados entonces comienza a romper esta reja de protección y intentan ingresar justamente a lo que fue este supermercado. Afortunadamente, según lo que nos conversamos hace muy poquito con los guardias que se encuentran acá, nos dicen que solamente quedó en eso, en la rotura de esta reja, que no alcanzaron a ingresar, por ejemplo, a esta farmacia que se encuentra a un costado izquierdo y tampoco al supermercado. Ellos sí, claramente, al ver esta turba se asustaron, fueron a esconderse inmediatamente dentro del recinto y trajeron a poder dispersar lo que estaba ocurriendo aquí. Afortunadamente, dicen ellos, fue un gran susto porque no les ocurrió nada, pero aquí podemos ver cómo está completamente rota toda esta reja de protección en eso. Era un intento, entonces, de saqueo, pero lo que ocurrió acá es más grave. Lo que estamos captando ahora, imagen en vivo de Juan Pablo Amigo, es lo que ocurrió en esta farmacia, en la farmacia Salcobran, que se encuentra a la derecha. Eso es lo que estábamos viendo en una farmacia ahumada y un supermercado de cono. Esto fue lo que ocurrió en la farmacia ahumada, donde efectivamente ingresaron estas personas, se rompieron los ventanales y destruyeron ahí todo lo que había en el interior. En este momento estamos ingresando justamente a esta farmacia, vemos cómo están los remedios en el suelo y un fuerte olor, por cierto, de los perfumes que se rompieron acá en este lugar y prácticamente está todo en el suelo. Decíamos que estas personas, de los santos sociales, intentaron ingresar primero a un supermercado. al no poder ingresar, llegan entonces hasta este lugar, hasta esta farmacia donde se encuentra prácticamente todo el suelo. A ver si podemos conversar con algunos de los dependientes o administradores. Estamos en vivo para Televisión Nacional. Muy buenas tardes, si nos puede contar muy brevemente qué fue lo que ocurrió. Ahí está entonces, bueno, se entiende también el momento que está pasando acá la gente, el administrador de esta farmacia y el susto también que deben haber pasado al momento que ingresa esta turba en estos desmanes, en estos disturbios que se han registrado durante esta marcha. Lo decíamos, fue particularmente violenta por parte de grupos de encapuchados y producto también de que el operativo de carabineros fue menos intenso que en otras oportunidades para poder controlar esta marcha. Es decir, fue un poco más pasivo que las veces anteriores tal vez por los cuestionamientos que han surgido después de las últimas operativas. Por ejemplo, la marcha del 21 de mayo le ocurrió también en otras protestas en comparación a lo que hemos visto también que ha ocurrido durante otras marchas. Es que ocurrió ahora que efectivamente estas personas ingresan a este local y prácticamente arrasan con todo, estamos viendo prácticamente todo acá en el suelo. Los dependientes no quieren conversar más, están muy afectados por lo que ha ocurrido acá. Pero eso es la situación que se vio, es una farmacia Salco Branco. Está a un costado acá del Metro Unión Latinoamericana y a un costado también de este supermercado donde también estas personas intentaron ingresar, nos contaban los guardias ahí fuera de cámara que ellos inmediatamente cuando advierten esta situación se esconden en los lugares donde más podían estar y afortunadamente dicen ellos que llegó Carabineros a tiempo. No así en esta farmacia donde lamentablemente destruyeron la reja y destruyeron prácticamente todo lo que había en el interior, todos los medicamentos están en el suelo y evidentemente están muy afectados los dependientes de este lugar y no solamente los dependientes sino el administrador. Imaginamos que las pérdidas además son bastante grandes. Estamos viendo la destrucción que dejó esta turba entonces de Antisociales que aprovechó esta manifestación para poder registrar entonces todos estos hechos de vandalismo en estos locales comerciales. Habíamos visto intentos en otras esquinas, por ejemplo, lo que había ocurrido más temprano en farmacia ubicada ahí también en Tocapel Jiménez.